Víctor Manuel Gutiérrez, Guardia de la Villa Grimaldi, Primavera de 1973. He vivido muchos años en este sector precordillerano de la ciudad. Antes eran puras parcelas y potreros cargados de zarzamoras. La Villa Grimaldi tenía duraznales que los milicos sacaron para poner la torre de tortura. La Villa tenía la piscina en la que junto a otros jóvenes nos bañábamos a cambio de barrer las hojas a don Emilio, su dueño. Después del once eran las detenidas, las que se sumergían en descargas eléctricas. El sector se fue despidiendo de su libertad, incluso antes del golpe mismo, cuando por la noche sentíamos los tanques enfilando hacia la central de telecomunicaciones. Su paso estremecía la tierra. Después del once continué trabajando como obrero textil. Subía y bajaba a la ciudad, siempre por el mismo camino de tierra que pasaba frente al portón de la villa resguardado por los militares. Algunas mañanas, en los potreros, boca abajo, encontrábamos a los jóvenes muertos. Eran trabajadores. Eso lo sabía porque a su lado siempre el bolso sencillo del que va a una larga jornada. Por la noche las patrullas militares retiraban los cuerpos. Con mi familia escuchábamos la radio Moscú y los gritos silenciados por metralletas en la villa. Cuando llegó la democracia, este sector estaba totalmente poblado y cambiado. La villa había sido quemada por los milicos para no dejar huellas de sus maldades. Después, comencé a trabajar como guardia de Grimaldi transformada en museo. Pese a que todo era distinto, a la hora de la siesta, venían esos jóvenes, los que años atrás no pude ver desde el portón metálico a tocarme el hombro. Una vez, a la hora del ocaso, cuando finalizaba mi turno entre los canelos y rosales de la villa, vi sus sombras correr y desaparecer. ¡Gracias! ¡Gracias!